¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que el equipo del mercado! ¡Un tema más fuerte! ¡Excelente trabajo! ¡Más bien, tu piernas abiertas y más! ¡Más tirados todos, no! ¡Dónde! ¡Pullo de carácter ahora! ¡Tú vas! ¡Excelente trabajo! ¡Potencia! ¡Y resistencia en los puños! ¡Nos mother! ¡Muy con...? ¡Dúmenos! ¡Cσει! ¡Yigón! ¡Muy bien, yo! ¡Te ac Desertiz! ¡ erstmal! ¡La Denta uit! ¡X markén! ¡Suscríbete al canal!